Al menos 10 delincuentes pertenecientes al cartel de Jalisco Nueva Generación fueron abatidos en una violenta irrupción de la organización en Tocumbo, bastión de Luis Enrique Barracán Chávez, alias El Rey. Según medios locales, los hechos ocurrieron la tarde de este jueves, cuando alrededor de un centenar de civiles armados, escondidos en vehículos de carga provenientes de Zahayo, avanzaron hacia el municipio de Cotija. Posteriormente irrumpieron en La Laguneta, ubicada en la parte serrana de la localidad de Santinés, donde se enfrentaron con integrantes del cartel de los Reyes. En este video te mostraremos todo lo que ocurrió en este encuentro y cómo ha sido la participación delictiva de esta organización en México, especialmente en estados como Michoacán. Pero antes de empezar con el video, deja un like y activa la campanita de notificaciones. Tras recibir el reporte en la zona, se desplegó un fuerte operativo integrado por elementos del ejército mexicano y la Guardia Civil. Fueron recibidos a balazo por los pistoleros del cartel de las Cuatro Letras. En el operativo también participaron policías de los municipios de Cotija, Tocumbo, Tinguindín, Los Reyes y Peribán. El saldo preliminar de los enfrentamientos, que se extendieron por alrededor de tres horas, fue de diez delincuentes abatidos, uno de ellos identificado como el GAFE, quien presuntamente lideraba la ofensiva orquestada por el Grupo Delta del cartel de Jalisco. Una vez abatido el GAFE y otros de los sujetos armados, el resto del grupo criminal dejó de disparar y huyó hacia la parte alta, donde ya son buscados por las autoridades de los tres niveles de gobierno. Cabe destacar que durante el intercambio de balas, los pistoleros del cartel de Jalisco atacaron un helicóptero militar que sobrevolaba la zona con fusiles de asalto tipo Barrett, calibre 50. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos pusimos en la mera bravosera! ¡No, no ves que...! ¡Súbete, hermano! ¡Súbete, güero! ¡No! ¡Mamé, quién es! ¡Aquí me tapo de... ¡Es que te la de... ¡Vámonos! 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 Los enfrentamientos entre la policía de México y los miembros de grandes carteles de la droga han sido intensos y violentos a lo largo de los años. Estas confrontaciones han sido parte de la lucha del gobierno mexicano contra el narcotráfico, una batalla que ha dejado un rastro de muerte y destrucción en muchas partes del país. Los carteles de la droga en México han sido responsables de una gran cantidad de violencia, incluidos asesinatos, secuestros y extorsiones. Han utilizado tácticas brutales para proteger sus operaciones y mantener su control sobre el tráfico de drogas en el país. La policía mexicana ha llevado a cabo numerosas operaciones para desmantelar a estos carteles y detener a sus líderes y miembros. Sin embargo, estas operaciones han sido desafiantes y a menudo peligrosas, ya que los carteles han respondido con violencia extrema para proteger sus intereses. A lo largo de los años, ha habido varios enfrentamientos violentos entre la policía mexicana y los carteles de la droga. Estos enfrentamientos han resultado en la muerte y lesiones de numerosos oficiales de policía y miembros de los carteles, así como de civiles inocentes que se han visto atrapados en el fuego cruzado. A pesar de los esfuerzos del gobierno mexicano, el problema del narcotráfico y la violencia asociada con él continúa siendo un desafío importante en México. La lucha contra los carteles de la droga es una tarea difícil y peligrosa que requiere un enfoque integral que aborde el origen del problema de la violencia y la corrupción que alimenta el narcotráfico en el país. Por su parte, en el caso específico del cartel de Jalisco Nueva Generación, o CJNG, ha tenido varios enfrentamientos con los cuerpos de seguridad en México. Este cartel es conocido por su violencia y su capacidad para enfrentarse a las autoridades. En diferentes ocasiones, el CJNG ha atacado a policías y militares con armas de alto calibre, como fusiles de asalto y granadas. Han utilizado tácticas agresivas y han mostrado una gran determinación para proteger sus operaciones y mantener su control sobre el tráfico de drogas. Los enfrentamientos entre el CJNG y los cuerpos de seguridad han resultado en la muerte y lesiones de varios agentes, así como de miembros del cartel y civiles inocentes. Estos enfrentamientos han sido parte de la lucha del gobierno mexicano contra el narcotráfico y han evidenciado la violencia y el poderío del CJNG. A pesar de los esfuerzos de las autoridades para combatir al CJNG, el cartel sigue siendo una fuerza importante en el mundo del narcotráfico en México y continúa representando un desafío significativo para la seguridad pública en el país. El Mencho, nacido como Nemesio Ceguera Cervantes, es el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, uno de los carteles de droga más poderosos y violentos de México. Se desconoce su fecha exacta de nacimiento, pero se estima que nació en los años 60 en el estado de Michoacán. El Mencho comenzó su carrera criminal en los años 80 como miembro del cartel de los Valencia, un grupo delictivo que operaba en Jalisco. Posteriormente, se unió al cartel de Sinaloa, donde adquirió experiencia en el tráfico de drogas y otras actividades criminales. En 2010, el Mencho fundó el CJNG con el objetivo de tomar el control del tráfico de drogas en Jalisco y expandirse a otros estados de México. Bajo su liderazgo, el CJNG ha crecido rápidamente, convirtiéndose en uno de los carteles más poderosos y violentos del país. El Mencho es conocido por su brutalidad y su capacidad para evadir la captura. Ha sido responsable de numerosos asesinatos, secuestros y actos de violencia extrema en su lucha por el control del territorio y el tráfico de drogas. A lo largo de los años, el Mencho ha logrado evadir varios intentos de captura por parte de las autoridades mexicanas y estadounidenses, lo que ha contribuido a su reputación de líder implacable y astuto. Su participación en el CJNG ha sido marcada por actividades de gran magnitud, como el tráfico de drogas a gran escala, el lavado de dinero, la corrupción de funcionarios y la violencia despiadada contra sus enemigos y aquellos que se interponen en su camino. Hasta la fecha, el Mencho sigue siendo uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos, con recompensas millonarias por información que conduzca su captura. Su liderazgo del CJNG ha convertido el cartel en una fuerza dominante en el mundo del narcotráfico en México y una amenaza seria para la seguridad en la región. Se puede decir que el Mencho ha tenido a miles de personas bajo su mando, incluyendo pistoleros, sicarios, asesinos, secuestradores y otros criminales. Estos individuos conforman una red de operaciones altamente organizada y violenta, que ha sido responsable de numerosos actos criminales en México y más allá de sus fronteras. Se estima que el CJNG cuenta con una amplia red de colaboradores y asociados en varios estados de México y en otros países, lo que le permite llevar a cabo sus actividades ilícitas de manera efectiva y sin ser detectado fácilmente por las autoridades. Además de su fuerza armada, el Mencho también ha sido acusado de reclutar a menores de edad para que se unan a sus filas como sicarios, lo que ha generado aún más preocupación sobre la brutalidad y la falta de escrúpulos del líder del cartel de Jalisco Nueva Generación. Una organización criminal de gran envergadura con miles de personas involucradas en actividades ilícitas que ha causado un gran impacto en la seguridad y estabilidad de México y la región. La violencia en México ha tenido un impacto devastador en sus ciudadanos, la región y las relaciones con otros países. La brutalidad de estos carteles ha causado miles de muertes y ha sembrado el miedo y la inseguridad en gran parte del país. Los ciudadanos mexicanos han sido las principales víctimas de esta violencia que ha afectado su seguridad y calidad de vida. Muchas comunidades han quedado atrapadas en medio de violentos enfrentamientos entre carteles y operativos de seguridad, lo que ha provocado desplazamientos forzados y un aumento en los niveles de violencia y criminalidad. Además, la violencia generada por estos carteles ha tenido un impacto significativo en la economía mexicana, especialmente en sectores como el turismo y la inversión extranjera. La percepción de inseguridad ha disuadido a muchos turistas y empresarios de visitar e invertir en el país, lo que ha afectado negativamente el desarrollo económico y la creación de empleo. En cuanto a las relaciones con otros países, la presencia y actividades de organizaciones como el CJNG ha tenido implicaciones en la seguridad regional y ha generado preocupaciones entre los países vecinos, especialmente Estados Unidos. La lucha contra el narcotráfico y la violencia asociada ha sido un tema importante en la agenda bilateral entre México y Estados Unidos, con esfuerzos conjuntos para combatir estos carteles y mejorar la seguridad en la región. El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha mostrado interés en abordar los problemas relacionados con los carteles de la droga y los enfrentamientos con los cuerpos de seguridad en el país. Ha enfatizado la importancia de atacar las causas profundas de la violencia, como la pobreza y la falta de oportunidades, además de promover una política de abrazo, no balazos, que busca fomentar la reconciliación y la paz en las comunidades afectadas por el narcotráfico. Sin embargo, López Obrador también ha expresado su creencia en que la magnitud de la violencia en México ha sido exagerada por los medios de comunicación y que su gobierno está haciendo progresos en la lucha contra el narcotráfico y la violencia asociada. Ha destacado la importancia de fortalecer a las instituciones de seguridad y combatir la corrupción como parte de su estrategia para abordar estos problemas. A pesar de estos esfuerzos, la violencia relacionada con el narcotráfico sigue siendo un desafío significativo en México y el gobierno de López Obrador continúa enfrentando críticas y presiones para mejorar la seguridad y reducir la influencia de los carteles de la droga en el país. Según algunos artículos publicados referentes a la gravedad de la violencia en México, la inseguridad constituye uno de los grandes problemas de este país. Se manifiesta en dos formas, la inseguridad que vive la población afectada por el aumento de los delitos y el auge de narcotráfico que se explica por la incorporación de México a la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos. Esto se manifiesta diariamente en una creciente violencia concentrada en los enfrentamientos entre organizaciones criminales y entre estas y las fuerzas de seguridad. El artículo argumenta que aunque no pueden hablarse de México como un estado fallido, las estructuras de seguridad, inteligencia y justicia se encuentran sobrepasadas y corrompidas y es necesario encarar prontamente sus reformas si se requiere enfrentar el problema. La falta de reformas en los sistemas de seguridad, justicia y defensa durante la transición a la democracia en México ha dejado al país en una grave crisis de seguridad. El crimen organizado que antes operaba en las sombras ahora ha expandido su influencia y libra una violenta batalla por el poder entre carteles desafiando al estado y a la sociedad. La inseguridad se siente de manera diferente en cada estado y entre diferentes grupos sociales. Los problemas socioeconómicos del país como la emigración hacia Estados Unidos y la trata de personas alimenta la violencia y afecta los derechos humanos en los migrantes. Además, el crimen se ha vuelto transnacional con el tráfico de armas desde Estados Unidos y la presencia de maras originarias de América Central y California como nuevos desafíos para México. El crimen común se ha convertido en la principal amenaza para todos los mexicanos sin importar su posición social. A pesar de los esfuerzos, las fuerzas de seguridad no han logrado reducir los altos índices de delincuencia. Los policías enfrentan presiones de todos lados, políticos que exigen eficiencia, ciudadanos que claman por el fin de la corrupción y carteles que intentan reclutarlos. Esta situación ha llevado a una realidad dramática donde los militares están asumiendo funciones policiales. Para principios de 2009, casi la mitad de los cuerpos policiales estatales eran liderados por militares, pero esto no ha demostrado ser más efectivo en la lucha contra el crimen. El narcotráfico ha causado una especie de estado de terror en el que tanto la acción de los carteles como las estrategias del gobierno han generado espirales de violencia. El gobierno federal necesita recuperar el control de ciudades ocupadas por el narcotráfico, como por ejemplo Nuevo Laredo en 2005, Tijuana en 2007, Reynoso en 2006, y controlar la creciente presencia del narcotráfico en la ciudad de Monterrey, significativa por ser uno de los polos de desarrollo industrial más importantes del país. La Ciudad de México no presenta hasta el momento expresiones generalizadas de violencia de este tipo, aunque se estima que por la guerra desatada en ciudades cercanas podría ser utilizada como refugio. Otro factor sobresaliente que ayuda a explicar la coyuntura de violencia que se vive en México es la incorporación de prácticas de sicariato propias de Colombia o Guatemala. Exmilitares guatemaltecos que fueron miembros de las unidades especiales del ejército de este país, Skyviles, podrían estar entrenando a los sicarios de los diferentes carteles. De igual manera, exintegrantes del ejército mexicano, conocido como los Zetas, trabajan para entrenar y realizar las acciones militares más importantes de los carteles. La compleja realidad de la seguridad en México refleja un escenario desafiante y multifacético. La transición a la democracia en las décadas pasadas no contempla una transformación profunda en los sistemas de seguridad y justicia, dejando un vacío en el crimen organizado, incluidos carteles como el CJNG. Este fenómeno, junto con los graves problemas socioeconómicos del país, ha generado una crisis de seguridad que afecta a todos los estratos sociales. El crimen común se ha convertido en una amenaza palpable para los mexicanos, mientras que las fuerzas de seguridad luchan por reducir los índices delictivos en un contexto de presión constante. Los cuerpos policiales enfrentan demandas de eficiencia, tanto de políticos como de ciudadanos, mientras que los carteles buscan reclutarlos, creando una situación de vulnerabilidad y conflicto. Esta realidad ha llevado a una militarización gradual de la seguridad en México, con un número creciente de cuerpos policiales estatales liderados por militares. Sin embargo, esta medida no ha demostrado ser la solución definitiva, ya que la eficacia en la reducción del delito sigue siendo un desafío. La transnacionalización del crimen, con actividades como el tráfico de armas desde Estados Unidos y la presencia de maras, añade una capa adicional de complejidad a la situación de seguridad en México. Esto evidencia la necesidad de abordar el problema desde una perspectiva integral, que incluya no solo medidas de seguridad, sino también políticas sociales y económicas que ataquen las raíces del problema. En conclusión, la seguridad en México es un desafío complejo que requiere un enfoque integral y colaborativo. Es necesario fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, combatir la corrupción y la impunidad y abordar las causas profundas del crimen y la violencia. Solo así se podrá construir un México más seguro y próspero para todos sus ciudadanos, desafiando la influencia y el poder destructivo de los carteles de la droga, como el CJNG. Si te ha parecido un video interesante, deja tu comentario acá abajo, activa la campanita de notificaciones y suscríbete, que por aquí seguiremos. Hasta pronto.